¿Qué es el derecho a la ciencia? El derecho a la ciencia está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27. En realidad, este es un derecho que, de alguna forma, ha quedado en relación a otros derechos humanos, en una zona mucho más de poca visibilidad, y en los últimos años, distintas organizaciones, entre ellos la UNESCO y Academias de Ciencias de todo el mundo, están trabajando para que este derecho a la ciencia se explicite en términos de derecho a la producción de la ciencia, en términos de derecho de acceso a la ciencia y en términos de derecho de utilización a la ciencia. Explicitar estos elementos le da una dimensión moral y legal al derecho a la ciencia, y como parte de este derecho a la ciencia tenemos lo que es el acceso al conocimiento, que implica el hecho de que las poblaciones, las sociedades, puedan acceder a información científica transitando de un modelo que está altamente restringido en cuanto a su acceso, por el alto valor de las suscripciones a revistas internacionales, y en particular esa desigualdad se profundiza en los países del tercer mundo, por la falta de financiación, a un modelo de ciencia abierta, donde la información científica, que debe ser debidamente jurada, estandarizada, y con el control de calidad apropiado, pasa a ser parte del patrimonio de toda la sociedad, y por lo tanto toda la sociedad, incluyendo los tomadores de decisión, como el sector político, puedan acceder a esa información y aprovecharla para generar, entre otras cosas, una política basada en conocimiento y en evidencia, y en el caso de la sociedad, para enriquecerse como elemento civilizatorio, para poder entender más qué está pasando, y también para poder ser un ciudadano más crítico, mejor formado, y en definitiva, que ese derecho humano pase a ser y potenciarse con el resto de los derechos humanos, como el derecho a la libre expresión, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, todos los cuales se suman y se multiplican con el derecho a la ciencia.